Se puede decir que el aspirante a Miss Universo, aquí le tenéis a la española de Siree Cordero, ha pasado la primera criba hacia la corona de ese título de la más bella del universo. No está siendo un camino fácil, hay que decirlo, pero también es verdad que haya ilusión y apoyo no le faltan. Es una de las favoritas y quién sabe si este domingo la corona de la más bella. Venga hacia España. Los pronósticos que califican a Siree Cordero como una de las favoritas para coronarse como la nueva Miss Universo se pueden hacer realidad. Ayer se celebró en Miami la semifinal donde las 88 candidatas compitieron para ser alguna de las 15 finalistas. Todas desfilaron tanto en traje de gala como en bikini, ante un jurado de honor que desvelará el nombre de las seleccionadas durante la gala final el próximo domingo día 25. Aunque el resultado está aún por saber, los expertos señalan que una de las favoritas es la española. Sentí muchísima emoción, no me lo esperaba la verdad para nada y estoy muy orgullosa, muy orgullosa. Son días de nervios y de tensión, pero Siree cuenta con el apoyo de su familia y de su novio que se han trasladado a Miami para estar junto a ella. La sevillana mantiene una relación con Álvaro, el hijo del exfutbolista del Real Madrid, Fernando Hierro. Bueno, pues lo conocí en Sevilla, en la Feria de Sevilla, imagínate. Sí, 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 sí. Y de hecho fue el amigo el que me pidió el número, no él. Y bueno, y otra vez el amigo al día siguiente le pidió el número y me dijo, sí, sí, yo te lo doy. Y nos empezamos a reír con el cachondeo y la verdad que es muy feliz, estoy muy contenta con él. La belleza de Siree desató grandes aplausos entre los asistentes a la semifinal del concurso. Y como no, el desfile en traje de baño ha sido la prueba más esperada. La andaluza tendrá una gran competencia entre las representantes de Puerto Rico, Argentina, Estados Unidos y Colombia. Paulina Vega también se sitúa entre las principales favoritas y rivales de Siree. Cada chica tiene diferentes razones para participar, pero la mía es que sería un sueño hecho realidad el poder representar a la mujer de nuestro tiempo. Una mujer que no solo se preocupa por ser guapa y glamurosa, sino también por ser profesional, inteligente y una persona que trabaja duro. Las candidatas también desfilaron vestidas de gala. Es el momento en el que pueden demostrar su elegancia y sofisticación. La actual Miss Universo Miss Venezuela se encargó de conducir la ceremonia, que se celebró en las instalaciones de la Universidad Internacional de Florida. Este mismo espacio acogerá el próximo domingo la gala final, en la que se darán a conocer las 15 finalistas que competirán por tomar el relevo de Gabriela Isler y heredar la corona de Miss Universo. ¡Gracias!